para cualquier carta que necesiten en el pokemon tcg online visiten ptsgo store la tienda de códigos online no se arrepentirán porque miren miren volvieron las cajitas de necrozma battle arena y bajaron de precio así que aprovechen de llevarse la suya hola que tal gente de youtube y amantes del tcg el día de hoy vamos a ver el mazo de la risa del joker es muy tenebrosa otro pokemon que se ríe tenebrosamente es por eso en la baraja de gengar tenemos 4 gengar con dolor sombra vamos a poner hasta 6 contadores en los pokemon gx de nuestro rival de la manera que nosotros deseemos eso va a causar bastante dolor en los pokemon gx o ex de nuestro rival y su ataque veneno caso es molestoso pega 70 envenenamos y dormimos con la posibilidad de que nuestro rival no se pueda despertar en su turno para eso necesitamos 3 energías y pegamos de 70 más veneno 80 no es un mal daño hacer un fase 2 necesitamos de hunter 4 copias de hunter porque hunter porque lo podemos sacar muy rápido gracias a la presencia de ghastly ghastly con rencor ascendente cuando ghastly es debilitado sea en banca o activo podemos poner hasta 2 hunter y eso facilitaría mucho más la sacada a juego de gengar en esta baraja solamente tenemos energías fuego para que para poder utilizar soldadoras a diestras y siniestras vamos a poner dos energías fuegos y robamos tres cartas poniendo la tercera energía fuego desde la mano porque no tenemos la energía triple porque es pan para hoy y hambre para mañana si con la energía triple ponemos una por turno atacamos y la perdemos entonces nosotros con gengar aguantamos un poquito más aguantamos un poquito más y si hablamos de fuego tenemos al señorito volcán y un comprender fuego fuego falla falla vamos a quemarlos a todos malditos a todos si parte nuestro rival y nosotros tenemos a volcán y un como pokemon activo en nuestro turno podemos poner las trates energías fuego no es tan malo no es tan malo podemos cargar otro volcán y o podríamos cargar un ghastly que no vamos a debilitar entonces bueno y tenemos explosión de calor intenso pegando de 110 si tenemos cuatro o más energías en juego así que oso para recuperar las energías tenemos a victini pegamos 20 por cada energía en la en el descarte entonces podemos hacer un daño considerable y con celebí podemos des evolucionar a los gengar convertirlos en hunter y volver a poner seis contadores a game el resto de cartas las pueden ver en pantalla espero que este mazo les guste y recuerden estar suscritos en el canal para que no se pierdan ninguna novedad del pokemon tcg en español los mazos más divertidos más económicos más baratos siguen en instagram tengo instagram así que pueden seguirme y estar al tanto de los mazos que vamos probando mandar saludos pedir recomendaciones o cualquier duda consultas en instagram estoy más activo que ninguna otra red social y si necesitan cualquier cosa de pokemon recuerden ptcgostore.com no se olviden vamos a los duelos y nos encontramos en la escalera probando el mazo de gengar vamos a ver qué tal funciona gengar fuego lanzamos la monedita y vemos celicruz o son partimos nosotros ideal partir primero porque somos mazos de evolución entonces tenemos que sacar rápido a los pokemon evolucionados al pokemon evolucionado en este caso de gengar lamentablemente no nos toca ningún gastly la idea es tener a castles delante hasta que nos debilitan a los gastlys y luego poner a los haunters un poquito más rápido ya esa es la idea principal del mazo un mazo puño ojo buena me gusta me gusta bastante comunicación pokemon para mandar al hunter lo mandamos hacia el mazo buscamos un gastly porque vamos a dejar el hunter en el mazo porque lo podemos sacar gracias a habilidad de gastly entonces no habría problema cintia barajamos la manito y robamos seis cartas nuevas le ponemos el hechizo es una banda de cumbia que se hizo muy popular acá en chile retiramos y ponemos al castly delante no nos puede habilitar de momento ese bus gol porque nos tenemos resistencia al tipo lucha puño roca nos estaría pegando de muy poco 10 10 ahí con el estadio si no nos hubiera pegado nada energía al celebí por si acaso es que no estoy seguro si al debilitarme al gastly tengo que mandar al tiro el pokemon que tengo en banca o puedo mandar al hunter entonces mejor me quedo con energía en el celebí para así poder retirarse en el caso hipotético de que tenga que mandarlo a él adelante diancie ahora sí nos puede debilitar al ghastly lo cual es bueno para nosotros le ponemos contadores al diancie y al bus gol por si acaso aunque al bus gol estaría de más porque con un ataque de gengar ya lo debilitamos nuestro rival al parecer no está sacando ningún tag team ningún gx vamos a mandar acá a hunter vamos a ponerle energía lo malo de tener puros energías fuego es que no podemos hacer los ataques de los otros pokemon que no sea gengar por ejemplo hunter no puede atacar gastly si pero muy poquito le cambiamos el estadio para que no nos haga ese busteo de 10 puntos más de daño nos cambia el estadio buena buenísima energía ente para el bus gol luego de una lilia es la energía ente cierto si nos estaría pegando de 30 más sudo uudo no me gusta sudo uudo me da miedo alameda nos pega de 60 si era la energía ente uuuu pokehair vamos a ver que sacamos awesome soldadora vamos a poder llevarnos a ese bus world right now descartamos el sello reinicio para buscar dos una energía no me confío de que no nos toque la energía con la soldadora así que soldadora doble energía fuego para el gengar y ya en turno 2 estamos sacando gengar sin rare candy sin nada y atacamos pegamos de 140 porque es débil al psíquico pero me complica ese que sudo uudo porque me puede pegar muchísimo más daño volcánion awesome volcánion nos serviría para tanto cargar o tener otro atacante de 110 no es tan malo el daño que hace volcánion cintia nuestro rival baraja su mano y que sacara boss wall de nuevo ya me parece energía puño y nos pega de 20 solamente no puedo hacer el ataque de celebip y desevolucionar al gengar porque ya tiene 80 y me debilitaría a mi mismo vamos a retirar me da miedo atacar con el gengar porque sudo uudo si lo tocas y no lo debilitas hace mucho daño le ponemos en energía al jaunta 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 y el gengar y engar y el ghostly están en la banca y el celebip que no se como hace celebip 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 uuuu saca su primer gx lo va a mandar al mazo de nuevo si jaja maldito no quiere poner su gx en juego porque la habilidad de gengar pone 6 contadores pero eso ya se lo explique a ustedes entonces Lilia robando hasta tener 6 cartillas agrobike va a robar tomar 2 cartas elige una y la otra se va al descarte cinturón negro cambio me va a pegar con el cigarde y se carga una energía a la banca que va a ser al boss wall nosotros ahora vamos a hacer cintia después hacemos bosque verde y buscamos una energía tranquilos tranquilos descarto a volcaneon podría ser si volcaneon no me sirve tanto busco otra energía a fuego se la a quien se la vamos a poner a volcaneon le cambio su estadio para que el no pueda sacar mas cartillas descarto mi energía a fuego y vamos por 2 energias a fuego mas nos queda una sola lo cual no es tan bueno podemos recuperar la energía con el cel y bien con el victini asi que no habría problema y pegamos de 110 por tener mas de 4 energias a fuego asi que son verde osea azul tecnicamente verde pero es azul se entienden jejeje que porque en japones es verde original tácticas de azul jammer hat tum 140 nos debilita el volcaneum no hay problema no hay problema tranquilos y ahora vamos con Gengar no basta tener 8 cartillas en la mano energía al jaunta le ponemos contadores a quien al cigar de GX vamos a cambiar el estadio vamos a hacer tácticas de azul y vamos a veneno ocaso toma ya 140 por ser débil al tipo psíquico en este caso es fantástico pero se entiende 3 premios contra 4 y lo vamos a detener 8 cartillas uuuh victini con victini podríamos recuperar todas las energias que ya hemos perdido interruptor de energía ya nos va a atacar con el diancie cosa muy raro muy poco a veces se ve eso nos descansa el estadio y se cubra 30 puntos de daño de el del cigar de GX cuanto tiene diancie tiene 30 le ponemos 1 y el resto se va a lanzar al sideguard GX ya no me preocupa ya no me preocupa boost wall entonces bajamos al gengar santoria el castigo victini energía también vamos a hacer tesoro misterioso me bloquee me bloquee tesoro misterioso entonces eh comunicación pokemon vamos a limpiar un poco bastante la mano vamos por otro haunta no nos quedan mas gastlys evolucionamos el haunta de la banca siguiente turno le vamos a poner contadores al 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 uy brook me gusta al cigar de GX vamos a hacer brook vamos a recuperar que cosa los pokemon vamos a recuperar una energía vamos a recuperar una energía un haunter un ghastly un gengar y otra energía si porque el resto de energía la podemos recuperar con el victini entonces ya ahí tenemos la energía necesaria y veneno caso 70 no lo debilitamos lo dormimos envenenamos y se cae por el veneno y un contador para el cigar de GX nos quedan dos premios solamente contra tres uuuh chimenea me gusta nos cambia el estadio ya cynthia va a barajar su mano again y va a robar hasta tener 6 cartillas acrobite ya le dije lo que hacía la acrobite que carta descartara Lilia ok otra acrobite ya le quedan bastante pocas cartas bueno ya le quedan muy pocas cartas eso quería decir cambio por kirachi sabe que con mi gengar no lo debilitó y el me podría atacar con el cigar de no ok bajamos a volcanion ponemos en el gen victini retiramos y vamos a desevolucionar al gengar mientras hacemos verde azul, 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 azul y desevolucionamos al gengar para poder poner los contadores en el sideguard desevolucionamos y robamos 8 cartitas gracias a tácticas de azul nuestro rival se despierta gracias a elevi por desevolucionar al gengar y poder ponerle más contadores a ese sideguard pase lo que pase ya ganaríamos en este turno así que no habría problema a menos que a menos que bueno si nos manda harina adelante podemos tenemos soldadora tenemos el estadio podemos buscar las energías pero vamos a trolear un poquito a nuestro rival vamos a hacerlo creer que no tenemos nada en la mano vamos a descartar a la cintia buscamos las últimas dos energías ojo ahí con las energías que son limitadas entonces traten de tener una de sobra dos de sobra para que el victini recupere el resto para que con brooke recuperemos solamente los pokemon bajamos al ghastly y ahora se viene lo bonito lo interesante le ponemos el hechizo y 6 contadores para quien para el sideguard ahí ven como suben los contadores de daño con uno mas ya estaríamos listo eso y evolucionamos el siguiente gengar gengar y le ponemos otros 6 contadores y con esto nos estaríamos llevando la partida awesome y eso que nuestro rival solamente nos saco un GX al final, al final del juego buenisima llegamos la partida mandivinca siguiente duelo lanzamos la monedita vamos a ver quien parte salud chiquillos parte nuestro rival ok no hay problema con eso no tenemos pokemon básico ese es un problema y al no tener pokemon básico vamos a tener que barajar la manito y robar hasta tener pokemon básico uy salió un ghastly mmm 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 con que nos estaremos enfrentando I don't know Mewtwo buena debilidad psíquico gracias de Mewtwo uy chimenea gigante buena me gustan dos energías para ponérselas con la soldadora o se la va a poner de la mano o se la va a poner de la mano tesoro misterioso buscando un hirachi se está protegiendo de la debilidad right now me parece bien es lógico porque gengar le estaría pegando de 140 con 3 energías 150 con veneno y dormido así que uy ahora solamente le pegamos de 70 me había pasado un bug bastante raro que estábamos jugando contra otra baraja de Mewtwo antes de grabar y me hacía turbo turbo golpe en el ataque de solgalio gx promo y no tenía debilidad y solgalio no estaba en juego estaba en el descarte así que si alguien de ustedes de un asasa si uno de ustedes sabe algo me puede decir al respecto por favor porque me dejó bastante trastocado eso cintia no bajamos ninguna energía podemos sacar con el con la chimenea gigante entonces no habría problema que hacemos? pokegear? tesoro? vamos a descartar el pokegear tenemos soldador en mano podemos poner las dos energías al siguiente turno una de mano tres pasamos ok nada de momento no se preocupen no se preocupen que gengar es así pareciera que fuera lento pero cuando agarra vuelo agarra vuelo y pum una pesadilla todo el día viejo que hace? hizo ah descartó la glorious ball y hace soldadora mmm dos energías para quien? para el latios ok me parece me parece correctirijillo una gana del GX es muy bueno una gana del GX puede pegar de 170 cualquiera en banca turbo golpe nos pega de 120 podemos poner dos haunta en banca buenísimo mandamos un haunta a la banca mmm chimenea vamos a descartar una energía de fuego la podemos recuperar después nos quedan seis energías de fuego estamos bien soldadora aquí y aquí haunta adelante uy gengar no teníamos que buscarlo gengar gengar seis contadores vamos para el hirachi se me quiere debilitar que me va a tener que hacer el tag team no se me va a tener que hacer el GX que es curación uno para cada uno ok hechizo energía el Gengar desde la mano vamos a descartar una energía de fuego y vamos por otro Gengar lo vamos a obligar a que nos haga el GX de él el que se cura creo que es menos dañino que los otros vamos a ponerle contadores al latios para cuando salga a atacar latios este es bastante tocado y el resto se van a ir al Hirachi ah no a Mewtwo que son muchos contadores son seis contadores son bastantes yo quiero dejar debilitado ya ese Mewtwo con los ataques lo dormimos lo envenenamos que no despierte despertó pero sigue envenenado por lo menos por lo menos por lo menos y ahora que hará nuestro rival pokegear buscando que? soldadora ok te vas a poner energía si me vas a hacer que cosa energía, una energía fuego nos puede tratar de hacer el ataque de Charizard que enfado no se si tiene enfado acá este el rechizar jupa un bonnet uy jupa me destroza aquí de hecho puede retirar al jupa osea el Mewtwo para andar al jupa y me pegaría muchísimo pasamos debil a lo oscuro al siniestro Charizard si tiene Charizard ok no recuerdo cuanto vive jupa no se si 120 o 130 le podríamos poner contadores a él le podríamos poner contadores a él le hagamos una energía no tiene energía en mano entonces cambio mantiene las dos energías Mewtwo se le quita el veneno y ese jupa un bonnet nos va a debilitar bastante duro nos cambia el estadio bueno se cambia el estadio quita el hechizo el hechizo ya no tiene efecto lo cual es malisimo 3 5 Gengar tiene coste retirada cero entonces se puede mandar como un pokemon de intercambio mas menos el santuario de castigo menos mal vamos a hacer Brook vamos a recuperar los pokemon y energías retiramos al Gengar y mandamos al Volcanion a atacarlo Volcanion prende fuego fuego falla falla energía aquí al Gengar al Gengar contadores para todos los pokemon GX del rival que son muchísimos son toda la banca se lleva contadores es como si hubiéramos pegado 50 pero repartido entre muchos pokemon nos cambia el estadio y fabrica ignia igual nos puede beneficiar ahora su jupa un bonnet nos estaría pegando bastante poquito nos estaría pegando 10 30 50 si no mal si no mal recuerdo si me quiere debilitar algo tendría que venir con un GX de la banca y nosotros esperamos a nuestro rival energía al Latios cambio de relevo ok le va a mover la energía del Mewtwo al jupa un bonnet va a retirar y me va a pegar con el Latios burga relevo ok 120 nos debilita el Volcanion 3 premios contra 6 ouch esto se pone peligrosísimo descartamos la energía a fuego y robamos 3 hechizo para el Ghastly energía para el Gengar y hacemos verde azul azul se llama azul en español retiramos y mandamos al Ghastly porque si a Ghastly nos debilitan además de poner contadores y robar muchas cartas gracias a azul vamos a poder poner haunters en juego espero que no tenga capturador personalizado porque ahí si la cosa se complica ojo ahí que si Ghastly es su único Pokémon en juego y se lo debilitan también pone los counters así que no pierdes si solamente tienes a Ghastly en juego así que ese es un detallo bastante importante lo bueno es que nos ha tocado 2 Gengar vamos a sacar 2 Haunter ahora ah no tócamelo eso sonó bastante coquetón le ponemos contadores a los Hirachi al Hirachi los 4 contadores si ponemos 2 Haunter en juego a nuestro rival le quedan solamente 2 cartas de premio nosotros 6 esto se ve complicado si pero no hay tanto problema ahí tenemos otra energía de fuego buena fábrica Ignea descartamos la energía robamos 3 cartas bastante útiles Hound Gengar quería evolucionar el Gengar activo pero no se puede revolucionar evolucionamos al Haunter de la banca ponemos 6 contadores adivinen en quien en Hirachi para poder debilitarlo y así Latios es débil al tipo psíquico estaríamos pegando de 140 debilitando ya a 2 GX en un solo turno hechizo y algo más que es una energía como se le vi me gusta ponemos hechizo ahí bajamos al otro Haunta al otro Gengar y ponemos los 6 contadores lo vamos a poner en DEDENDE no, en DEDENDE DEDENDE aumenta su daño considerablemente des cuanto le queda ya le queda bastante poquito bajamos a CLB vamos a manejar su manito a que tenga solamente 2 cartas podríamos atacar Volcanion y verde azul que se llama azul Pedro que se llama azul por favor veneno oscilante toma ya 140 por debilidad envenenado y dormido robamos 2 premios y quedamos solamente a 2 a 2 a 2 a 2 si nos debilita cualquier cosa en este turno vamos a poner contadores con el gain con el hechizo y daño gracias al santuario del castigo a nuestro rival mi idea ahora es la siguiente tratar de sacar una energía para poder desevolucionar con el CLB a los dos Haunter capturador personalizado roba 3 cartas ya me parece pero mal que no nos hizo cacha le vamos a poner la energía en en el debende 80, 90, 100 110, 120 130 casi es el santuario castigo gastli 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 vamos a ver que partidaria tenemos cintia sacamos a la soldadora que otro partidaria tenemos cintia ahora si cintia si sacamos a cintia ahora hechizo en un gastli comunicación pokemon mandamos a gastli a la al mazo sacamos a un haunter porque si cintia no nos ha salido la energía no nos ha salido la energía pero no importa no tengo energías me falta una energía fuego para poder hacer algo importante perfectamente podríamos haber mandado al al gastli contadores para nuestro rival si me debilita al volcario no me lo debilita pega 10 30 50 70 y para de retirar tendría que ya no hizo soldadora doble energía si retira y manda el Mewtwo podemos no se algo hacer algo hacer me faltó esa energía y des-evolucionamos todo y le poníamos muchos contadores con el Gengar retira manda Mewtwo uuuu papá que nos hará que nos hará este chiquitín ya tiene bastante daño ya tiene bastante daño oh ese reyente jojojo bueno gente ese fue el mazo de Gengar espero que les haya gustado a mi me parece un mazo bastante entretenido interesante divertido y es bastante molesto contra los GX contra los básicos cuesta un poquito más pero ojo ahí y si te sale un mazo de tipo oscuro complicado pero para eso tenemos a Volcanion y CLB para no pegar por resistencia también podrían poner la triple aceleración y eso es todo gente nos vemos en el próximo vídeo bye bye y y y y y